Ay, melodero, yo vengo con goza buena para mi pueblo Traigo amor, traigo ese suelo Que alegra los corazones, el mundo entero Al dolor, al mal de amores Nada como el repique de vida Por las piquetitas en la calle, dejando atrás los problemas Que como decía mi madre, bailando todo se arregla Pégate un poco más, te llaman los campos Por mirar los negros, el viejo cielo, a ver Pégate un poco más, te mueves la carrera A mi carrosa bailando y me jodan más ¡Oye! Pégate tu cadera, otra morena Pégate un poco más, te llaman los campos 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!